Hola, bienvenidos a Tabela. En esta lección aprenderemos a utilizar los vectores en un sistema coordenado de dos dimensiones. Para empezar, veamos qué es un vector. En física, un vector es la representación geométrica de una magnitud física con dirección y sentido. Los vectores también pueden ser representados en un sistema de coordenadas, y estos serían puntos coordenados. Por ejemplo, en el sistema de coordenadas cartesianas, X y Y, este punto tendría las coordenadas X minúscula y Y minúscula. Pero también podría ser un vector. En matemáticas, no existe ninguna diferencia entre un punto coordenado y un vector. Sin embargo, en física, un vector será la representación de una magnitud. Para poder representar los vectores en un sistema coordenado, antes necesitamos definir los vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Hagamos un esquema. Un vector unitario es aquel vector que tiene coordenadas 1,0 y 0,1 en el sistema de coordenadas cartesianas. Es decir, este punto, por ejemplo, si aquí vale 1, tendré las coordenadas 1,0. Y el siguiente punto tendré las coordenadas 0,1. O bien, si lo identificamos con forma de flecha, estos serían los vectores unitarios. Al vector unitario del eje de las abscisas se le conoce como Y. Y al vector unitario del eje de las ordenadas se le conoce como J. Ambos llevan un acento circunflejo encima. Los vectores unitarios deben ser ortonormales. ¿Qué quiere decir esto? Que entre ellos son perpendiculares y cada uno de ellos tiene magnitud 1. A partir de estos vectores unitarios se forman todos los demás vectores de un sistema coordenado. Por ejemplo, podemos formar el vector posición de la mecánica en el sistema cartesiano. Normalmente identificamos una posición con su punto coordenado, por ejemplo, el punto S. Podría tener coordenadas P y Q. Pero recordemos que en cada eje existe el vector unitario. ¿Cómo podremos representar el vector S en función de los vectores unitarios? Primero, definamos el producto de un escalar por un vector. Un escalar es una magnitud que no es vectorial, es decir, es un simple número. Tenemos el número A que pertenece a los reales. Multiplicando al vector P, Q. Y esto es el resultado. Es decir, el escalar multiplica a cada componente del vector. A, P, A, Q. Ahora definamos la suma vectorial. Supongamos que tenemos dos vectores con coordenadas X, Y y P, Q. El nuevo vector resultará de sumar componente a componente. De esta forma. Con estas dos operaciones podremos escribir al vector S en función de los vectores unitarios. Hagámoslo. Sabemos que el vector S tiene coordenadas P y Q, y podemos descomponerlo de esta forma. Como si se tratara de una suma vectorial. Y después podemos factorizar P y Q en cada vector. Aquí identificamos los vectores unitarios. De esta forma tenemos la opción de escribir los vectores con coordenadas o por composición de vectores unitarios. Finalmente, veamos cómo podemos conocer la magnitud de este vector. Para esto utilizaremos la transformación de coordenadas cartesianas a polares. Fíjate en esta forma. Tenemos un triángulo rectángulo donde cada cateto es P y Q y la hipotenusa sería el vector. Eso sería lo que quisiéramos conocer y con el teorema de Pitágoras podemos saberlo. Así podemos definir el módulo del vector como la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de sus componentes sumadas. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos para la próxima.